¿Hay alguna opción que no incluya lanzarme para abajo como los locos? Porque... aquí hay un botón. ¿Esto será un ascensor o algo? Parece un dispositivo de autodestrucción. Busco una forma de activarlo. Es un gran botón rojo, brillante. Por ahí definitivamente un camino. Me pregunto si no hay alguna forma de bajar como las personas normales por allí. Si este camino me ha llevado al botón y el otro camino no me lleva para acá porque por aquí no hay zona... ¿A dónde lleva el otro pasillo? Que también está abierto. Porque puede que lleve a la piedra de la mesa. Quiero lanzar piedras. Pongo un personal con más vida y salta. No, no, no. O sea, hay que saltar, eso lo sé seguro. Poner un personal con más vida creo que no va a hacer falta porque en realidad me quita porcentaje de vida los saltos. O sea, me quita un porcentaje. Da igual que salte con uno o que salte con otro, creo. Pero quiero golizmear un momento. Quiero explorar esta zona porque si vamos a autodestruirla hay piedras que lamer que deben ser salvadas. Las piedras no han hecho nada. Y este otro camino debe llevar a alguna parte. Aunque definitivamente no va a llevar a la piedra. Tal vez, salvo que dé la vuelta sobre sí mismo ahora hacia la derecha. ¿Dónde estamos? Esto bajó muy profundo. Esto me va a llevar a ir abajo como las personas. Buenos días, caballero. Debería enfrentarme a ellos. Venga. Porque me has caído bien. Te voy a hacer ese favor. ¿No es por porcentaje? ¿Puedes caer con más altura con más vida? Siempre me parece que era por porcentaje porque más o menos me quedaba un porcentaje de barra similar. Saltara con quien saltara, pero no suelo llevar a esta que tiene menos vida delante, pero muchas veces llevo a Sarlite y no tiene mucha vida. Nuevo lugar. Entrada de Ether. Maravilloso. ¿Quién me manda a bajar para acá? O sea, ¿qué necesidad había? Eso es. Esa es la puerta. Eso va a responder a todo. ¿Por qué ha merecido la pena bajar aquí? Eso va a ser la Piedra de la Mer. Como si lo viera. Estos guardias no los han visto. Cualquier... Cosa que os haga parecer lo contrario es mentira. Vamos a suponer que los dos guardias se han cansado de luchar contra estos. Estos me caen mejor. Los voladores son más cansados. Ups, que falla. ¡Vamos! ¡Esta que agua! ¡Uy! El atacar con el agua me cura. No lo había deducido hasta ahora. Definitivamente me cura. ¿Por qué no...? Le quitaba vida y me la daba a mí. ¿Por qué no recordaba ese detalle? Un poquito poca vida y cura poca vida, pero es una cura. Claro que esta tía es un poco egoísta, porque todas las cosas que tiene son para ella sola. Si hago la cura, me cura a mí. Si hago... Que otro ataque también era para mí solo. O sea, no comparte eso de curar a la gente, no... He decidido que no le apetece. El escudo también solo me lo puedo tirar. A mí no lo puedo compartir con los compañeros. Un poco egoísta esta. Cilindro viento. No lo puedo. ¿Por qué no? Y más cilindro que viento. Y haré piedras eventualmente. Esto... ¿Más me vale que me lleve esto a la piedra? O si no me voy a sentir un poco defraudado. Hostia, rojo. Mucha de con estos guardias. Capitán M50... Si es una... Ni siquiera es un todo. Una especie de escorpión o algo así raro. Tira sin agua, gracias. Gracias. Con de pocos elementos también buffo a los demás. Ya, pero... Hombre, sería mejor una cura que no regeneración de vida en algún momento de necesidad. Y el escudo no se lo puede poner. Es el camino de la piedra. ¿Veis cómo mereció la pena dar vueltas como un estúpido llave de apertura? ¿Tenía que haber venido para acá? Creo que tenía que haber venido para acá de todas formas. Menos mal. Y he encontrado algo que es más allá del tiempo. Segunda bobina artística. ¡Maravilloso! ¡Es para colonia 6! ¡Ey! Esto va a venir bien. Pero bueno. ¡Mira! Casi ha merecido la pena venir por acá. Son todo M no sé cuantos, es verdad. Son todo... Cosí por Skainer. ¿No sería T en todo caso? Bueno, da igual. ¿Había algo en terminito que fuera M no sé cuantos? Solo me suena que fueran T no sé cuantos. Te gusta contar estos dos tíos porque hay algo que quiero coger abajo. No sé lo que será, pero lo quiero coger. Súper importante. Toda la misión depende de ello. En la mierda del escudo tengo que hacer atención a todos los combates. No al final, pero bueno. Tan cheta que... No sé, por ahora me parece que quita poca vida a Melia. Como dice que está más cheta que el no sé qué, que es la mejor o algo así del juego, pero... Algo tiene que poderse mejorado por el quito o poquito comparado con el resto del personal. O sea, quito quinientos o seiscientos o por ahí. Me quito muchísimo más. Pero bueno. Con las cernitas digo. Esa es el Skull manita así. Si tengo dos bolas de agua doy doble regeneración o no merece la pena. ¿Se cansaron de la T? ¿Y le pusieron M? ¿En terminator empezaron a utilizar M? No recuerdo de ese aspecto. Claro que también la última no la he visto. Pero dudo que sea de la última. Ya está esto. Melia no es para quitar vida. Entonces que debería hacer agua y que la gente se cure y fuego para que la gente se chete el ataque y quedarme atrás y ver como la gente mata o... Lo estoy matando fácilmente ya, bueno, pero Sulk está quitando un montón de vida y estos enemigos son de los normalitos. No es ningún jefe como esos tres invitados de allí. Más los dos voladores. Esos... Ya tienen más nivel. Y tienen nombre. Júrame el célebre. Y es uno de los desgraciados como el que no puede matar. Espero que todo el mundo esté atento hoy y nadie se vaya a descansar. Como a veces. Y no hagáis ni el huevo, desgraciados. Entonces tiro así dos de fuego y dejo que la gente ataque a la fuerza para todos. Venga. A liarla. Les estoy dando regeneración y fuerza. Espero que les valga. Aunque parece que solo afecta una vez, ¿eh? Siempre puedo utilizar uno de fuego para ir atacando por ahí. Y durmiendo al personal, liando la parda. Más esto funciona para luego. Tengo que bajar todas las defensas y todo, marita sea. Esos te pueden tirar. Ah, eso es un dato importante porque estamos rodeados de muerte y destrucción. Durando de muerte y destrucción voy a morir. Siempre estoy mirando alguno de lejos. Dios. El sistema de apuntado no se ve mucho, mucho. ¡Auch! ¿Qué, coño? ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Hola! ¡Revivirme! ¡Ricky! Gracias, Ricky. Le han matado delante de mis ojos. ¡Sal del pasillo! Ya lo he pensado después. Pero también es que estaba apuntando a tomar por culo. ¡Esto no me ha funcionado! ¿Alguien lo han tirado al agua o algo? Porque eso no es bueno para nuestros intereses. A ver, chicos. No, no corráis. Esperad. Bufaros al principio un poco. Necesitamos a alguien que cure. Esto no está funcionando. De una forma espectacular. Vamos a salir del pasillo un momento, chicos. Esto... No me deja. Bueno, no me podré caer. Supongo. Pero estamos un poco atrapados. Aquí debería cogerme a alguien que cure, ¿no? Si, tendría hasta sentido. A ver, esto lo van a bañar en la piscina. Aquí le he dado, pero bueno. ¡Ricky! ¡Hace la cura esta! ¡Anda! No ha funcionado. Estamos muertos. Estamos remuertos. Necesitamos a alguien que cure. Lo de quemar... Poco a poco lo va bajando la vida. Y que es que no se nota. O sea, no me revivas. Actos opas. Ya hacemos la tarde. Tenemos que vivir. ¿Y por qué no he saltado desde arriba? Y pasado de estos tíos como pensaba hacer desde el principio. Nada más que fue una piedra. La que me está liando. ¡Ánimo para todo! Yo me voy. No, no... No os lo toméis a mal. No tengo suficiente daño para que esto sea útil y sin curas. Resiste hipnosis. Vale, no sé por qué estoy atacando al jefe. Porque es evidente que no me vale para nada. Porque no puedo dormir. Tierraos hacia detrás con la lanza rota. O hacia el éter. Eso va a ser un poco más complicado, pero puedo intentarlo. Pero siempre estoy mirando aquí. No tengo que mirar. ¡Al azar! ¡Tú acá, lanza rota! Alguien. Alguien le darás. ¡Toma! Lanza rota. Voy a morir. Los copones. Muertos. Ya está. Voy a retrasar lo inevitable. Tierraos con la lanza rota. La lanza rota no mueve tanto. O sea, no lanza tan lejos. Si lanzara mucho más lejos... Sé que sería una... Pero apenas los mueve un poquitín. Y si están atascados ahí con los raíles y tal, pues nada. Aquí en cambio, en lugar de... Sarla. Han tirado azul caléter. No me estendearía. No me da tiempo a darme cuenta de esas cosas. Es demasiado caótico para mí. Son los pantalones ajustados de azul probablemente con la... Bata de... Científico loco. Que hacen que le odien. Quito a Riki. Porque tanquear no tanquea. Aunque algo parece que... Se hace estos alterados talibren. Quito a Sulk? No. Necesito a Sulk. Riki. Por Sarla. Que es lo peor que puede pasar. Otra con poca vida. Equipo sin vida. A por ellos. Y te he puesto la que no tiene. Da igual. Tú con que cúres me vale. Ponte en medio del puente con Melia. Con el palo. Con la vara. Y tal. No. Puedes. Pasar. Que el que quiere pasar soy yo también. Eso también te lo voy a decir. O sea que no se me vale para mucho. Ese es todo eso. Lo puedo intentarlo. Pero necesitamos que Sulk quite vida. Y si nos quedamos aquí mientras están entretenidos con él. Que Sulk sea nuestro tanque. No ha funcionado. Están mirando otra vez. A ver. Voy a dejar de mirar al puto célebre este como se llame. Y mirar al Sargento M como se llame. Y ya va a morir alguien. Bien. Fantástico. Buen trabajo, Sulk. Te curaría si pudiera. Pero no puedo. Ah, ni siquiera lo van a matar. Ahora sí lo van a matar. Y ahora van a matar a la otra tonta. Es fantástico. Están repartiendo la hostia. No sabe quién se la va a llevar. Oye, ¿alguien puede ayudarme con estos? Como una idea. Pero vemos que parece que está curando Sarla. Aunque me ha curado a mí que no ha que haber curado a otra tal vez. Pero bueno. Podemos sentar en este tío y irlos matando uno por uno. Como idea. ¿No? ¿Alguien me revive o estandemos en medio de la gente? Estandemos en medio de la gente. No van a poder llegar a curarme. Sarla lo está intentando. No va a funcionar. Vale. Yo metería a Rain. ¿En lugar de quién? O a Dunban. Sí, pero es que si me decís en lugar de quién. Porque necesito un tanque. Rain llama bastante bien la atención cuando no le da un ataque cerebral. Cuando no le da un derrame y se queda parado. Pero esperemos que esta vez no se quede parado. Voy a utilizar a mi equipo normal de luchar contra Mecon y todas esas movidas. A lo mejor funciona. Usaré azul por afán de protagonismo a ver si quito vida y tal. Y ya está. Y más te vale que el otro llame la atención. No lo habéis visto. Soy un ninja. Voy a colarme dentro. Pues para variar. No, no lo puedo creer. No, no, no lo puedo creer. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Altaid, en lugar de ir a por todo el mundo. ¿Por qué me quita vida? ¿Por qué pensaba que era una buena idea? Esto está muy precario. Me van a acabar tirando al agua, como si lo viera. Es que es inevitable, es cuestión de tiempo. Cámara, no me haces ningún favor no mirando a quien estoy mirando. Con este equipo la diferencia es bastante considerable. ¡Guau! ¡Qué hostia! Me han metido, que me han dejado fresquísimo. Este tiene más vida que un tonto. Os voy a decir. ¡Ay, cago en! Estaba cambiando utilizar el triataque para que me curara la otra. Tienes dos... Tienes tres barras para... ¡Sarla! ¡Sarla! ¡Deja la barra! Maravilloso. De alguna forma, que maten a Sarla durante ese combate. Ha terminado el combate. ¿Bien? Un método pacifista. De hecho, creo que... Creo que se ha olvidado... No, no se ha olvidado nuestro sistema. Que vale. Me había confiado. Pensaba que de repente había... Te ibas a olvidar que existían. Voy a matar al bicho volador. No es nada personal. Estoy un poco cansado. Pero la puta rampa hace que los NPCs se quedan atascados. Este equipo por ahora es el que veo más balanceado. Tengo que aprender a usar los otros porque, efectivamente, no sé usarlo. Consume por hacer el protagonista, por lo menos. Y sentirlo. Todo lo que quiera. Y ahora este tipo tiene más vida que he hecho de mi cargo. Va a ser un poco pesadito de matar. Pero bueno. Ahora tengo triple ataque. Que le den por culo. Vamos a usarlo inmediatamente. ¡Ataque derribo! ¡Eletricidad! Tira nuestra electricidad. Y ahora sí que lo derribamos. Bien. No es inmune como otro tonto. ¡Wow! No me esperaba que saliera de eso. Ya que estás en el sol, aún se morderá. Bien. Esto no está tan mal. De rellenar la barra de ardor... El ardor me da el ataque especial. ¡Oh, mierda! Y eso me vale para hacer cosas como esto. Y morir por ello. Y morir por ello. ¡Eh! Gracias, Sharla. Menos mal. Te he dado cuenta por una vez. La hostia va a ser importante, pero bueno. ¡Ey! ¿Me ha dejado de mirar? No. No, aquí está. Hay una piedra que lamer. Ahora sí que nos estamos jugando a algo importante. ¡Oh, mierda! ¡Tú! No vale que esté aturdido. Tú no te has aturdido tanto tiempo. Es trampa. Estás dando chetos. Rain. Eh... Importante. Rain. Sharla. ¿Alguien? Hola. Estáis en el suelo estuneados. Fantástico. Arrastraos, aunque sea. Gracias. ¿Vale? Ha merecido la pena. Si nos quedamos en el hueco este... Toma tú, curandera. Que pacotilla. Cúrate tú, así no curas con... Que tú curas más. Creo que aquí no puede llegar hacia nosotros. Hemos descubierto el sistema. ¡Ya está! Barrio bajero absoluto. Totalmente. Voy a jugármelo otra vez más. Para rellenar la barrio... ¡Ey! Sí que puede llegar hacia nosotros. Buen trabajo, Rain. Enrique va a morir. No te preocupes, compañero. ¡Sarla! ¿Nos curas un poco a todos? Gracias. Claro, fantástico. Este sitio me gusta. Se está calentico. Aquí entre las tuberías estas... O lo que quiera ser. Que seguramente definen calor o lo que sea. ¡Oh! Eso es malo. Estamos súper en el centro. No creo que nos pueda tirar al lápido. ¿Verdad? Desde aquí. Sentirlo todos. ¿Por qué le ponen tanta vida a los geofes? ¡Auch! No me han avisado de lo de la muerte súbita. Chicos. Hola. Tenemos dos barras. Lo estoy viendo. No me mintáis. Gracias. Pero es que es absurda la cantidad de vida que le ponen a esta gente. ¡Sarla! Que no. No. Sí, sí. Hablo en serio. Cúranos, desgracia. ¿Es tu trabajo que elicas a eso o no? Debería dejarme cuando hace eso. La variaré un poco. Taque de estos que si no te vamos a matar mañana o puede que he pasado. Es que le quito 11.000 de vida y la barra no se mueve. Me quita 1.000 y me quita media vida. Un cuarto. No se mueve un poquito. Ridículo. Los RPG los enemigos siempre tienen que tener 100.000 veces más de vida que tú. Lo quitan mucho menos. No sé muy bien por qué. Si pueden nivelarlo para eso, ¿por qué no? De otra forma. Pero en este juego se pasa un montón con la cantidad de vida que tenemos en los enemigos. Esto... Esto es absurdísimo. ¡Muérdate ya! Cansado. Que no puedo revivir a la gente. Están todos muertos. Hijo de la grandísima... Cuando las luchas son tan largas, en algún momento puede pasar eso. Que no tengas la barra o lo que necesites. Es que se me cago más de la puta calavera de verdad muchísimo. Dejadme pasar aquí a un terno más o menos seguro y ya luchamos. No tengáis prita. Estos enemigos. Desde ese ángulo no haces críticos. Y después no sube la barra de... Yo qué coño sé. Parecía que estaba seguro, aunque no estaba seguro en ese inicio. Pero parecía. ¿La barra solo sube a críticos? ¿En serio? ¿O sube más a críticos o algo así? ¡Curre Ibe! No tengo barra. Ya voy. Ahora. Ahora, la verdad depende de los títulos cuando me han dicho eso. Tomar, quitarles vida al personal, anda. Encantamiento para todos. ¿Por qué tienes tan poca vida, Sharla? Como pregunta retórica. Me va a desangrear, no? No, Dios gracia. No puedo hacer nada. Esta vez no puedo hacer nada. ¿Dónde está la barrera? Casi. ¿Cómo han matado tan rápido esta vez? ¿Que ha sido de rey? Se pueden parar con escudo siempre que tenga la subida de habilidades en nivel o más alto. Ah, ¿eso es el número? Juraría que hay muchas de esas cosas que no me han explicado. ¡Ey! ¿Se quedan los cofres de la pelea anterior? Eso va a ser lo único bueno. No estoy enviando a mi equipo a que tenga un sotos al mismo. Eso es lo que estoy fallando esta vez. Vamos uno por uno eliminando a los puntos rivales, maldita sea. Y así quedan menos para tocar los huevos. ¡Anda, mira! Consiguió tirar a uno. ¡Guay! A ver si podemos hacerlo con el jefe. Aunque yo creo que se ha escurrido él solo. Quería bailar con Michael Jackson y no le ha salido. Y hacer el moonwalker para atrás. No sé si lo que lo ha matado. ¿Qué tal si nos alejamos del borde? Porque empiezo a temer por nuestra existencia. Acabar que estamos cerca. ¡Tú! ¿Quieres ver el borde? Acércate más al borde, por favor. Oh dios, espera un momento. Voy a darme cura a mí, no al otro tonto. ¡Cáeros al borde, por favor! Ahora es que se han colocado bien, no tengo a la que puedes llevar a la gente a los bordes. Hola, juro, espera, espera, ¿te puedes esperar un momentito? Vale, queda... no, queda también un robot guardador. Está en un sitio un poco... raro. A ver, un momentito, chicos. Vamos a recargar la vida y todo eso. Gracias, Sharla, haz lo tuyo. Bien, y ahora tú tíralo al suelo, anda, que te lo deja preparar. Y esta vez no los voy a aprovechar como un motivo. Y ya, pues haced lo que queráis, tenéis libertad. Si hay que este de altitud aquí es la existencia. Si quieres dar vueltas como un estúpido a las vueltas, a ver si quedamos a otro tonto también. Si no se ha enterado la barra de vida, ya lo que le hemos hecho, vamos. Pero ni puto caso. Si muestras, otro pienso que se vuelva a caer, pero no sé si me lo haré esto de mucho. Ahora voy a centrarme un poco en el otro, porque está a punto de morirse y va a estar dando por culo de traje. Tampoco es ideal. Pero esta pelea se tiene que terminar algún día, gracias. Y ahora nos quedaremos aquí, al borde del acantilado, que es lo peor que puede pasar. O por lo menos el tío se acabará muriendo algún día. Tenemos la barra ahí a puntito, podemos veársela otra vez. Y hablando de... ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No me apetece! Siega automática ni siega automática. Te vas a caer al suelo como todos. Y ya está. Otra vez. Que ahora sí que tengo barra. Y sufrirás por ello. A estas últimas consecuencias. Y solo por si acaso. Mira, vas a curarme al tío este que están amenazando y tal. No quiero que ocurra tampoco. Y todo que es al suelo. Y ya está. Y hemos cambiado el futuro. Y de repente, ahora en 2015, en octubre, dentro de una semana, no llega, no habrá coches voladores. Y Doc y Marty nunca podrán viajar al futuro por culpa de lo que hemos hecho aquí. Hemos cambiado el transcurso normal de la historia. Y por culpa de Zulk y compañía no habrá coches voladores. El 21. El día 21 de octubre. Todavía espero que de aquí a dentro de tres o cuatro días, inventemos los coches voladores que pongan de moda y todo el mundo los puedan utilizar. Y por culpa de Zulk que eso no va a ocurrir ya nunca. Así que la culpa la tiene Zulk. ¿Estás recuperando vida poco a poco o solo me lo ha parecido a mí? Oye, tú, ¿a preferido que dejes de hacer el ataque este de matar a mis aliados y tal? Uy, creo que solo lo he hecho entre los personajes esta de... Porque lo que estaba volando o algo así. Por dios, dime que está dentro del combate. Voy a curar por si acaso. Dime que Rain también está dentro de este multiataque. Rain no ha participado en el multiataque porque le acababan de hacer un ataque y estaba volando por los aires. Vaya, por dios. Aunque lo hemos conseguido derribar de otras formas. No está mal del todo. Vale, ya no puede liarse tan parda. Tengo casi una barra por si la típica muerte tonta. Y aquí parece que no me puede dar con el ataque este en área. Es ideal. El caso es que una esquina de estas me tengo que salvar la vida. Si no es entre las dos cañerías estas, me tengo que encontrar el sitio guarrón para que no me ataque bien. Gracias a dios, me gusta el color de esa mierda. Dámela. Tomar. Faldón exótico y medias ajustadas. Ahora estás hablando mi idioma. Medias ajustadas. Cuéntame más. Fantástico, son mejor en todo. Maravilloso. Y son del color de las perneras. No te hace falta mirar más. Tenemos medias ajustadas. ¿Y tú quieres medias estelares? Eh, sí, ¿por qué no? De perdidos al río. Tengo un montón de medias estelares. ¿Tú quieres medias estelares? ¿Tú qué vas a querer medias estelares? No te las mereces. ¿Alguien más quiere medias estelares? ¿Tú qué llevas? Tengo 27 millones de medias estelares. Tú, Nopon, ¿quieres medias estelares? Toma medias estelares. No cambia nada. Pero bueno, da igual. ¿Quieres medias estelares? Por supuesto. Medias estelares para todos. Fantástico. Pega con la cosa del brazo. No me gusta. Pero sigues sin ir sin camiseta, lo cual es bueno. Y ya está. Medias estelares para todos. Y medias ajustadas para azul. No se merece otra cosa. No he salido del menú. Cilindro a fuego. Que tengo que hacer los cilindros eventualmente. Ahora dentro de poquito. Pero ya para el próximo día. Que si no me tiro los menús más que un tonto. Y ahora... Cojamos nuestra... ¿Quién te ha invitado a ti exactamente? Pensaba que había matado todos los pajaritos. Pero se ve que no. No solo quiero lamer piedras y no me llevan. Con una camiseta de un bandés o nada. Seguirá llevando la máscara del zorro pero sin camisetas. Pieza bonita. Maravilloso. Y... Ahora sí. Lamer piedras. Guarda por si las moscas. Si me matan, hay un te de transporte aquí. O sea, ¿para qué voy a guardar? Por si de repente se apaga o lo que sea. Qué mato. Estoy lamiendo piedras. No puedo hacer nada más. ¡Ey! Todo tal vez escondido. ¡Y Dios! Parece que por fin ahí conseguiré avanzar en la historia. ¡Ey! ¡Que hay más cosas para lamer! ¡Madre mía! He encontrado el centro neurálgico de excavación de esta gente. Darme todas las piedras. Me dan piedras de todos los colores y sabores. Parece importante. Bien. Ahora es cuando. Si solo hubiera saltado por el puente lo que me hubiera ahorrado de tiempo, maldita sea. Pero no hubiera podido lamer piedras. Tú eres tonto, ¿no? O sea... Rain. ¿No puedes esperar para darte un baño después de que completamos la misión esta de salvar el mundo o lo que sea? Que ha tenido que ir a darse un baño en el río este. ¿Te le da envidia a Morgan Freeman o cómo va esto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!